Nos encontramos un grupo de compañeros del área comercial en la cuadra de Sema Quinta exposición en el estado plurinacional de Bolivia en Santa Cruz donde estamos demostrando las grandes capacidades que tenemos y en esta ocasión Peto Casa vende sus productos en el mundo internacional hemos hecho algunos acuerdos en las mesas de negociación para la exportación de Peto Casa para el mundo pronto estaremos acá con nuestros materiales de alta calidad